Tomemos y celebremos que la vida es una sola Si no tiene real pa' whisky, coca-sique o coca-cola Con aliño y con cariño Y con amor pa' mi nación y más allá El tiempo no espera a nadie, pasa deprisa y volando Aprovechemos el hoy, que está bien bueno el parrando El tiempo no espera a nadie, pasa deprisa y volando Aprovechemos el hoy, que está bien bueno el parrando La vida es una solita, las penas se van bailando Recibamos el nuevo año felices y celebrando La vida es una solita, las penas se van bailando Recibamos el nuevo año felices y celebrando Tomemos y celebremos que la vida es una sola Si no tiene real pa' whisky, coca-sique o coca-cola Tomemos y celebremos que la vida es una sola Si no tiene para el taxi, alguien le dará la cola A beber, rojo y coca-cola A comer, me darán la cola Uépale, y dice Uno ve mejor la vida, cuando uno toma y se entona Hay que vivir el momento, antes que llegue la pelona Uno ve mejor la vida, cuando uno toma y se entona Hay que vivir el momento, antes que llegue la pelona Aproveche que está vivo, ve bacante, baila y coma Y ache el resto si le gusta, una linda pechuona La mujer hay que tenerla trabajando, barrigona Pa' que no ande inventando ni pensando malas bromas Tomemos y celebremos que la vida es una sola Si no tiene real pa' whisky, coca-sique o coca-cola Tomemos y celebremos que la vida es una sola Si no tiene para el taxi, alguien le dará la cola Con mi coca-cola, me darán la cola Las mujeres son pa' mi, mi perdición y locura Dígame una cifrinita, con delgadita cintura Me encantan cuando me agarran, con pasión y con ternura Y me dicen al oído, que les haga travesuras Allá es donde no me importa, que la cosa está bien dura Y gastándolas complasco hasta que da en la raspadura Tomemos y celebremos que la vida es una sola Si no tiene real pa' whisky, coca-sique o coca-cola Tomemos y celebremos que la vida es una sola Si no tiene para el taxi, alguien le dará la cola Con mi coca-cola, me darán la cola Tomemos y celebremos que la vida es una sola Si no tiene real pa' whisky, coca-sique o coca-cola Tomemos y celebremos que la vida es una sola Porque el taxi no tiene para el taxi, alguien le dará la cola Con mi coca-cola, me darán la cola Mundial Salud